Música Ojo, hay que decirlo, no va a ser así. Y entonces yo le pillo y digo, no, es que estaba aquí, no, es que hay que decirlo. Si yo no te he de decirlo, si no haces esto, no vale. ¿Cómo te salva? Pues, ponte en lo que yo. Muy bien, yo voy a ir corriendo, voy a grabar la pilla, a su cuerpo bajo. ¡Muy bien! Vamos a hacer un ensayo general con tu pareja. Con la pareja bien saldada, uno hace no, no, y el otro se metió por debajo de un edad hombre. ¿No veas? ¿No veas? Haces así, mira, que salga. Muy bien. ¿Alguien quiere pagar que no sea yo? Dios. Empezamos en una, dos, tres, y ya. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!